Entonces vamos a pedirle a la maestra Delfina a fin de que dé apertura a esto con una declamación, un poema que viene en uno de sus múltiples poemarios que ha publicado. Muchas gracias maestra Gracias por la presencia de todos ustedes Pues en primer lugar quiero manifestarles que me da mucho, pero mucho gusto estar en este espacio tan querido para mí porque es mi tierra que era mi abuelita, Justa Cordero Aquí está Tombril Nací ahí atrás en esa casa Esta es mi tierra y estas son mis raíces y ustedes viven en el pueblo querido para mí Belén Anticimitlá Aquí están mis raíces genéticas, mis raíces de infancia y sin más preámbulo voy a interpretar para todos ustedes un poema que viene en dos libros Se llama Estamba Tlaxcalteca y tiene que ver un poquito con nuestro estado con nuestro estado de Tlaxcala espero les guste y dice así por favor los que tengan oportunidad de estar sentados que vuelvan y dice así esta estampa Tlaxcalteca de mi estado traigo hoy para que de él te enamores y lo quieras conocer Anfitrión por tradición es el lema original que coincide con el trato que recibes por acá la belleza de mi estado seguro te la describen los versos que ahora vas a escuchar principio con estos datos por si tú quieres saber un poquito de mi estado por el sur iniciaré Politro Matalavera en San Pablo encontrarás Estantes hay por doquiera allí tú la apreciarás Papalotla es otro pueblo con cielo multicolor por variados papalotes que adornan a la región De Chiautempa te sugiero su convento visitar es una estancia algo austera en la que puedes orar pero si comprarte quieres un jorongo sin igual también allá por Chiautempa te lo puedes encontrar y si calidad prefieres eso quiero visitar Jacóntla por sus textiles o bien a Iscotla llegar ahí está la mera mata de artesanía de telar te la oferta más barata y de mayor calidad siguiendo por esa ruta encuentras a Petatequian es un pueblito de ensueño con mucho aire colonial inserto en el municipio otro pueblo encontrarás Platépan se denomina allí muchas máscaras verás las hacen de ayacahuite para con ellas bailar son es alegre los huevos allá por el carnaval la familia de los reyes su fama ha hecho notar y han tallado de madera le da un toque muy peculiar allí hermosas orquídeas verás que el floricultor cultiva con esmero y con afán la capital del estado tiene aspecto virreinal y si me aceptas el dato visita su catedral allí la historia es perenne no la tienen que contar se perciben el contexto los objetos cuentarán de lo había acontecido en varios siglos atrás a este espacio querido espero puedas llegar calzada de los misterios que te lleva hacia Ocotlán allí la imagen santísima de la Virgen de Ocotlán recibe a los peregrinos que la van a visitar y si tomas agua santa te vas a purificar pero si estimas llevarla patos de atlapa comprarás si la historia tú prefieres en pintura conocer de los murales de palacio te invito vayas a ver allí el maestro Xochitlotzin con su pincel nos legó la historia de nuestro estado sin crítica la plasmó si de la época prehispánica algo tú quieres saber Tizatlán Xochitécal y Cacastla es obligado ir a Dios la Trinidad de Nanyetac allí obligado es comprar ollas jarros y cazuelas para el mole preparar en Tlaxcala hay muchas fiestas con música cohetes y pan con bandas y con orquestas es la fiesta patronal panaderos de Guaxingo y también de Totolac aromatizan las ferias con el grato olor a pan Tlaxcala con sus haciendas tiene representatividad porque los toros de Liria son su especialidad la laguna piedras negras Soltepec o Tenejaca son paraíso escondido que tú puedes visitar tal Pulalpan con su pulpe en esta crónica está y dicen que sus curados son pura cordialidad y salud y buen provecho hay de apio piña y nuez y en todos los tinacales con gran respeto te ves más en cualquier tinacal como deber especial obligado es tomar el producto al natural en Flasco con sus quesos tú te puedes degustar subiendo la serranía de este precioso lugar verás la bella armonía y Atlangatepec contempla cuando a Pisaco tú llegues seguro te va a gustar esta mi ciudad rielera y en ferrocarril a viajar le dice en ciudad modelo por el trazo de sus calles un para edificio se yergue en el centro de este valle Basílica de la Misericordia hermoso y sacro lugar donde preciosa cantera su fachada ha de adornar Guamantia que es pueblo mágico tiene un lugar especial por los títeres de aranda de fama internacional y que digo de sus muéganos porositos y con miel con un rico chocolate una merienda de rey la noche que nadie duerme 14 de agosto es la virgen de la caridad con seda y oro ataviada transita por la ciudad que se ve muy adornada con alfombras de colores de pétalos y acerrín arte efímero y sutil por el que la reina pasa a su pueblo a bendecir y es piadosa una etapa como epílogo sugiero nanakamí pan visitar las luciérnagas hermosas alumbran la oscuridad que estos sencillos versos sean carta de invitación de mi precioso tlaxcala orgullo de mi nación muchas gracias de todo nuestro estado yo tengo un compromiso por aquí que comenté hace un rato y espero estrenar un poema para la fe de mi pueblo hermoso de Belén de tantos gratos recuerdos que tengo de esta tierra bendita donde mi abuela me llevaba a tomar agua al manantial de atiopa y sentía los gorgoritos en mi boca dicen que el agua no tiene sabor que es inodora que es incolora pero en mi mente guardo el sabor y la frescura del agua de atiopa soy la maestra Elizabeth y bueno les vamos a compartir un pequeño poema pues no venía yo preparada pero es un tema de reflexión y lleva por título alas de colores y a la letra dice construíamos un lazo indestructible con palabras y versos de colores con alas y perfumes que se traduzcan en sentimientos sublimes y limpios para hacer de cada día un sol distinto y maravilloso construyamos puentes indestructibles con diferentes colores y tonalidades para que los días sean maravillosos e indefinibles construyamos un mundo indestructible con palabras bellas que nacen del corazón solo para ti y para mi vida mía porque aún creo en los sentimientos limpios y transparentes como nuestra esencia que corre en nuestras venas de sensaciones bellas e inquebrantables y por supuesto como siempre creo en el amor y en ese modo indefinible de estar parada ante la vida con los brazos extendidos y el corazón abierto en espera del hombre que amo y adoro para que mis días sean intensamente luminosos e inquebrantables construyamos un mundo nuevo con alas de colores con palabras bellas que nacen del corazón construyamos un amor indestructible con sentimientos limpios y transparentes con poemas y versos de colores para que el sol brille más e ilumine hasta el último rincón de la tierra construyamos un mundo mejor para el mañana con gotas de rocío y flores irrepetibles para los niños que aún no nacen construyamos juntos un mundo nuevo con alas de colores que nos permita vivir inmensamente felices cada mañana para estar presentes ante la vida con los brazos extendidos y el corazón abierto muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas felicidades gracias a maestro arnulfo maestra elisabeth muchísimo éxito desearles lo mejor y que los artistas yo veo varios artistas aquí también en este espacio es un lugar donde van a poder exponer donde van a poder dar a conocer su trabajo la cultura en ocasiones muy bien el eco que de verdad se requiere por parte de las autoridades sin embargo cada uno de nosotros aportamos elementos vamos aportando algo de lo que vamos haciendo y lo vamos difundiendo y que mejor lugar que este maestro arnulfo maestra elisabeth que ustedes saben muchísimas gracias veo por acá decía algunos artistas está Dan que es también un artista en las cuestiones de la pintura y de la el trabajo a lápiz que son trabajos extraordinarios que hace bueno pues también lo vamos a ver aquí también exponiendo y bueno pues a todos ustedes muchísimas gracias gracias por este espacio maestro por favor nos explica su obra y le cedemos el uso de la voz si nosotros vamos este inicio de este ciclo de exposiciones 2019 y bueno como podrán ver es un espacio que estamos habilitando es para ustedes para toda la comunidad de Belén para mi es un placer que vengan a este espacio y vamos a tener cada 25 días cada mes una exposición de algún artista ya sea local o de la República Mexicana titulamos la exposición vida abstracta porque estamos durmiendo dos dos aulas dos estilos y varias técnicas de la maestra Elizabeth Márez Domínguez y los servidor y bueno vamos a empezar con la primera podrán ver este lado cuadro este lado podrán ver este otro retrato es un formato grande la idea era crear conciencia a partir de no tener los pensamientos propios aunados al corazón por eso el corazón se conecta la mente la mente la idea y es es que no hace que yo pueda sacarle cacarces en este sentido es que pasaba por una etapa muy difícil y aparte muy enfermo y la verdad estaba pasando la muerte y decidí hacer un auto detalle de lo que más le quejaba y era ese frío ese frío de la soledad gracias a Dios bueno y la otra es este este fue el concurso en el concurso de las películas de Tlaxcala pero sin embargo no venó porque lo pusieron en el concurso de fotografía y el sol es solo sobre madera y el deciderio hoy está ganando su pincer en su rodilla como si fuera la punta de lanza y su bodete que se expone en todos los colores como si fueran personajes muy abstractos que salen de su rodete y de ahí este plasma plasma la historia y bueno podemos ver a la 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 y también la malinche y el 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 plasmo en en plaza de gobierno en el acá hasta ahora en el 2014 por eso es que queda este como el y el y el me gusta mucho esta obra bueno de este lado y bueno es la psicología a través del color la idea es este es la pintura espontánea así como sale lo vas imprimiendo vas entiendo la sensibilidad pero aparte esto es como fractal se ve desde más pequeño más grande y se ve como si tuvieran dimensiones como si uno estuviera saliendo del otro y así como mi sentido no mi sentido mi lógica mi psicología que pasaba en ese momento y entonces voy este embargando los colores pero bueno no es nada más como impregnarlos sino también este contrastarlos y expresar algo entonces este el primero que está aquí en el bueno día del segundo este estaba pasando por la etapa de no se recuerdan de los 43 de la etapa entonces pongo 43 pupitres bañados ahí en en tintas en colores en pigmentos en temperamentos y bueno hasta ahorita no se ha esclarecido la otra parte de acá era como un homenaje a la vida porque finalmente todo lo que se contrasta de la luz no sé no lo ves verde si no le dan la luz al cielo no es azul entonces la idea era contrastar esos colores estas partes de acá con estas partes de este lado de su mano de su mano derecha izquierda y era así como ir y venir en el cielo pues podíamos encontrar a Dios o el lugar de los dioses entonces este cuadro pues no yo lo puse así pero los ramiro puede ser de la forma que ustedes quieran la idea es que a ustedes les despide algo o sea no es necesariamente eso es lo bueno de esto es lo bueno de la pintura abstracta tú le puedes encontrar significado puedes ver como formas ajá unas formas humanas o tal vez biológicas ajá entonces esa es la idea de poder expresar algo bueno en la parte de acá de línea me gusta mucho relajar mi pan sobre todo la lucia y entonces decidí plasmar lucia y la verdad es que les gustó mucho esa pintura se ha venido muy bien pero en fotografía y bueno son seres pequeños pero bien iluminados y en esta parte de acá es la fuente de los perros en San Martín de la Buenacuato es una obra de nueve de hace veinte años y que sigue el pente sigue la fuente y perrosa como que ahí se limpió el color de las mascotas y este color esto de aquí es una vista de la mañana hacia el Popocatepec de Chalas y es este es de la mañana por eso se ven esos colores como ambas de el amanecer bueno le he hecho el micrófono la muestra para que nos explique el tema que se quiera bueno la muestra que me corresponde se titula vida ¿por qué vida? porque estamos viendo árboles de la vida vemos naturaleza en esta muestra tenemos cuatro etapas históricas de una seguidora pero voy a empezar y vemos algo de tapa mexicana con dos aves un fondo azul y un corazón que es muy típico los milagros los esgotos mexicanos en la tradición religiosa mexicana desde el siglo XVI hasta el siglo XVII y este cuadro asemeja en una forma un poco abstracta y contemporánea ese estilo que sigue y es la homenaje a la naturaleza en la parte baja tenemos también otra naturaleza muestra que no comprende un fondo pero tenemos unos cristales de Swarovski y un árbol que sobresale es un estilo contemporáneo que nos lleva a la reflexión cuando nosotros veamos al cielo en esas noches a esas constelaciones y imaginamos muchas típulas entonces este cuadro nos lleva a esta reflexión el siguiente cuadro que tenemos al centro se titula Mariposa Azul que fue parte del mes de septiembre del año pasado y la artista del mes en el Museo de Arte del Naxal que es un disaparate muy importante para los artistas de este estado y Mariposa Azul habla de una serie de mariposas mexicanas que vuelan en círculo en el mundo en el mundo prehispánico o mesoamericano el círculo tenía un símbolo o un ciclo incluso en nuestras cuentas de los días de los hermanos más como el Pogual que tenía principio y no tenía fin y los ciclos se repetían continuamente esta serie de mariposas mexicanas la que tenemos en la parte baja es la mariposa azul de la biosfera del cielo de Tamaulipas que están en extinción la otra se llama Seda Azul la que vemos arriba con un borde amarillo en sus alas en la parte baja y también la encontramos en el sureste mexicano y hasta la zona de Perú que le llaman la princesa de la tierra la otra tres mariposas que están a los costados y al centro se llaman Morjo Azul se encuentran en toda la Huasteca Potosina sur de Veracruz las encontramos en el Chávez y también ahí tenemos una reserva ecológica y son unas mariposas que tienen una envergadura de 20 centímetros y un azul brillante muy hermoso y también están en peligro de producción esto es lo que simboliza mariposa azul y es un homenaje a la naturaleza de la vida de nuestro país la siguiente pintura se llama el corazón de la tierra y vemos un árbol que es muy común en nuestra cultura tradicional y en nuestro centro del país una jacaranda donde arraiga sus raíces muy profundamente y en contacto con la tierra y el cielo y vemos una noche de una luna muy hermosa porque soy muy fanática de este tipo de escenarios y por eso es el título de esta obra muy abstracta en la parte baja tenemos también otra naturaleza muerta en tonos tierra jugamos un poco con los metales pero es igual como unas burbujas que emergen del metal y en ese escenario nos lleva a la reflexión y a la relajación porque cuando estamos en contacto con la naturaleza nos sentimos relajados y recibimos la energía que nos da la cama de tierra de este lado tenemos una secuencia de esculturas con también una serie de naturaleza muerta pequeño haciendo un trabajo de rescate son una serie de mariposas muy fuertes también que están hechas en un pequeño formato tratamos de acionizar lo que están les damos post de los mariposas en la naturaleza y hacemos un trabajo de rescate porque hay plantas que normalmente en los humanos podamos y desechamos así lo que estamos haciendo es un trabajo de rescate y de seguir disfrutando de esas plantas que ya vieron vida pero que aún nos pueden dar más solo dando un pequeño toque escultórico aquí de este lado tenemos también otra escultura en otro formato en torno a otra igual son mariposas morfo azul de la serie vida y de este lado tenemos una serie de grabados de mariposas han sido un tema muy recurrente en mi obra pictórica desde hace más de 10 años en el Congreso del Estado presentamos una mucha histórica de riesgo contemporáneo y guay es muy común aquí en la zona centro del país no sé si ustedes las han visto es una serie de grabados y de lado izquierdo con un lugar ciertos que no se han visto en el cariño de la ciudad de la ciudad Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias. Acced . Hacerles nuevamente la invitación para que vengan a este bonito pueblo, a su feria, a su feria, a su tradicional feria 2019. Va a haber muchos eventos, esperamos su participación de todos. Gracias y bienvenidos.